Hola amigos, bienvenidos a Ecoturismo Gastronómico. Soy Sorayda Cuero y el día de hoy vamos a hacer una receta súper rica. La receta que voy a realizar es una rica y deliciosa sopita de camarón de río que es muy diferente al camarón de mar. El camarón de río, por ende, necesita un tiempo más largo de cocción. Entonces, vamos a comenzar con esta receta. Bueno, para esta preparación vamos a necesitar cebolla colorada, pimiento, comino, ajo y un poco de tomate. Picamos muy bien y luego vamos a hacer un rico refrito ecuatoriano. Le agregamos achiote, un poquito de aceite, un poquito de agua para que quede bien cocinado. Luego ponemos a hervir un poco de agua en una olla. Bueno, yo estoy haciendo una porción más o menos para unas 6 personas. Le agregamos lo que es el refrito ya cocido. Movemos y le vamos a ir agregando poco a poco los otros ingredientes. Después le agregamos lo que son los camarones, que los camarones se demoran aproximadamente unos 10 minutos. Y automáticamente le vamos a agregar lo que es el fideo. En este caso yo le agregue fideo fino. El fideo no necesita tanto tiempo de cocción. Así que le podemos agregar junto con los camarones. Y le vamos a sacar dos leches de coco, la primera y la segunda. Vamos a agregarle la segunda leche de coco, que es la que le va a ir dando ese sabor así a tipo en cocao, caldo. Bueno, súper rico. Dejamos que cocine aproximadamente unos 3-4 minutitos. Y le vamos a agregar la primera leche de coco, que es la más espesa. Y automáticamente le agregamos todas nuestras hierbas aromáticas. Así como la chillango, el orégano, el cilantro, bueno, la que ustedes quieran agregarle. Pues esta sopita es muy típica en mi familia. Mi mamá nos hacía de pequeña y la verdad tienen que probarla porque es súper, súper rica. Tiene un sabor así súper coco, no sé, campesina. Y además los camarones aportan un sabor exquisito. Y además los camarones aportan un sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!